Hola a todos, es un gusto estar en el congreso. Mi nombre es el doctor Iván Romero Solís, del Hospital de Oncología. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hepatocarcinoma con primo visita. Los objetivos de la plática serán evaluar el contexto epidemiológico en el Hospital de Oncología, ver las utilidades del ácido gadoxético y sus principales indicaciones en la evaluación de tumoraciones hepáticas, principalmente el hepatocarcinoma. Continuar con el protocolo de hígado que utilizamos en forma dinámica con contraste de hepatógeno específico en el Hospital de Oncología, así como valorar una serie y experiencia de casos, así como ejemplos adquiridos en el hospital. Sus principales inconvenientes, la evaluación diagnóstica del contraste de hepatógeno específico y conclusiones acerca de la plática. Aquí les estoy mostrando imágenes fotográficas de mi equipo de trabajo. Tenemos la doctora Noemí, la doctora Maritza, el doctor Fernando, la doctora Mariana, la doctora Blanca y a un servidor, el doctor Iván. Y en la segunda imagen fotográfica, tenemos una fachada de la unidad de congresos. Bueno, dentro del contexto de las tumoraciones hepáticas, pues es importante comentar que es un reto diagnóstico y que día a día se presenta en el hospital debido a la gran cantidad de procesos tumorales y no tumorales que se pueden visualizar con estas técnicas nuevas de imagen que aportan información anatómica funcional. En el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional siglo XXI se realiza alrededor de 440 a 550 estudios de resonancia magnética de abdomen anuales, de los cuales entre 150 a 200 corresponden a caracterización de lesiones hepáticas en forma dinámica, siendo el hepatocarcinoma el segundo en frecuencia después de la enfermedad metastásica, que es la predominante. Aquí tenemos una gráfica en la cual pues ejemplifico el motivo de envío de los pacientes al hospital para estudio de lesiones hepáticas. Como ustedes pueden visualizar, la enfermedad metastásica pues es la más frecuencia, frecuente seguida por el hepatocarcinoma y de ahí en menor medida, pues lesiones benignas como el hemangioma, el adenoma y por último la hiperplasia nodular focal en un seguimiento de 2019, 2020, 2021. Y bueno, vamos a platicar un poco pues del fármaco que utilizamos. El ácido gradoxético pues es un medio de contraste lipofílico que permite tener una vía de eliminación bifásica, dentro de las cuales pues se obtienen imágenes extrocelulares en forma dinámica, en la fase arterial, portal y venosa, al obtener pues el mismo resultado que con gadolinio, pero de manera secundaria y adicionalmente se obtiene una fase intracelular debido a una captación selectiva de los hepatocitos y su posterior excreción a través de la vía biliar. Se cuenta con una vida media de una hora, una eliminación biliar entre el 43 y 53 por ciento y una renal del 41 y 51 por ciento. Y generalmente este medio de contraste se administra entre los 8 y 10 mililitros con un catéter de calibre de 18 a 20 agos a una velocidad de 2 mililitros por minuto con un protocolo estandarizado para su análisis. Y bueno, las indicaciones para realización de resonancia magnética en hepatocarcinoma con ácido gadoxético, pues son que no se ha podido caracterizar por tomografía y tenga un comportamiento atípico. Pacientes con comorbilidades hepáticas no caracterizadas con otros métodos, en caso de evaluar la respuesta del tratamiento, se debe utilizar el mismo método que se utilizó en un inicio generalmente y los pacientes que han tenido reacciones severas al medio de contraste y odado. En casos leves o moderados, pues se puede optar siempre por esquemas de premedicación antes de la resonancia magnética como primera opción. Y bueno, el protocolo que llevamos nosotros a cabo, pues es un análisis anatomofuncional. Inicialmente se adquieren secuencias anatómicas convencionales y posteriormente ya se realiza el estudio en fase dinámica, utilizando ácido gadoxético, que es un contraste hepatoespecífico. Posteriormente se procesan estas imágenes con mapas de color y se realizan curvas de perfusión que nos ayudan a caracterizar en mejor forma a las tumoraciones hepáticas. El protocolo de exploración con ácido gadoxético que utilizamos en el hospital, pues consta básicamente en dos partes, con variantes mínimas. Utilizamos un localizador en tres planos, un T1 dentro y fuera de fase, T2 coronal, un T2 dinámico, utilizando estos tiempos de exploración a los 15 segundos, 45 segundos, 120 segundos. Y posteriormente realizamos secuencias adicionales en T2 y saturados, así como difusión. Y complementamos con una adquisición volumétrica tardía a los 20 minutos. El protocolo 2, la única variante que tiene, es una adquisición de la vía vilea, en caso de que se sospeche la afectación a la misma, y pues una adquisición más tardía a los 30 minutos. Ya que hemos observado que es a los 30 minutos donde se obtiene la mayor cantidad de contraste en la vía gliar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tumoración hepática benigna visualizando imágenes de resonancia magnética en el plano axial, en fase arterial, portal, venosa, y la tardía o hepatoespecífica. Aquí vemos una lesión localizada en el segmento 7, redondeada, de componente sólido, muestra un realce ávido en la fase arterial, y posteriormente, pues, va homogeneizándose conforme atraviesa la fase portal y la fase venosa. En la fase hepatoespecífica, vemos un realce anular de la lesión. Posteriormente, a esta serie de imágenes, le hicimos un proceso con mapas de color, en la cual, pues, vemos que tiene una alta perfusión esta lesión, y tomamos una curva en la cual se evidencia una captación de contraste progresivamente ascendente con una meseta. y en la fase o reconstrucción biliar, que es la imagen que tenemos en la parte superior, vemos esta lesión con el contraste y la eliminación biliar del medio de contraste de hepatoespecífico, caracterizándola como un hemangioma. Ahora, pues, vamos a ver una serie de ejemplos en la experiencia que hemos tenido en el Hospital de Oncología, utilizando, pues, ha sido gadoxético. Me permito, pues, mostrarles imágenes, pues, del hospital, del centro médico. En la primera imagen, pues, tenemos el emblema del Instituto Mexicano, en el cual se evidencia la madre y el hijo cobijados por el águila. Y en la segunda, pues, tenemos a la fachada del Hospital de Especialidades. Bueno, en el caso número uno, se trata de un paciente masculino de 56 años con un hígado cirrótico y que presenta una lesión sospechosa de hepatocarcinoma referida por su comportamiento, por un comportamiento atípico en tomografía computada. Entonces, aquí tenemos una serie de imágenes de resonancia magnética en el plano axial con secuencias anatómicas sin medio de contraste, en la cual tenemos un T1 dentro, fuera de fase, T2 y un T2 saturado. Vemos o demostramos una tumoración sólida localizada en el segmento 6 que muestra cierto componente, pues, necrótico y algunas áreas con componente graso. Ahora, en el estudio dinámico con medio de contraste en fase arterial, en fase portal, en fase venosa y la hepatobiliar, o con contraste hepatospecífico, vemos el comportamiento de la lesión. Es una lesión que muestra un realce predominantemente arterial tardío o venoso, digo, portal, perdón, y posteriormente lava en la fase venosa y en la fase hepatobiliar, pues, vemos que prácticamente ya no cuenta con nada de contraste dentro de la lesión y todo el contraste se localiza en el parenquema hepático. Posteriormente le realizamos un proceso a esta resonancia magnética con mapas de color, en la cual, pues, evidenciamos toda cierta captación de contraste en el componente más salido de la lesión y, pues, tenemos o podemos estudiar una curva de percusión, en la cual vemos cómo muestra un incremento rápido de contraste y decae. Esta lesión se catalogó como un hepatocarcinoma. El caso número dos es un paciente masculino de 65 años que cuenta con antecedentes de cirrosis hepática y, pues, un hepaticarcinoma ya tratado con segmentectomía. Acuido a control por sospecha de recurrencia por elevación de la alfa-fetoproteína. Entonces, de igual manera tenemos secuencias anatómicas sin medio de contraste en la cual visualizamos una lesión localizada en el segmento 4 y, pues, presenta un componente sólido. No presenta saturación grasa y ni componente, pues, líquido asociado. Ahora, en las imágenes de resonancia magnética con medio de contraste en forma dinámica vemos la fase arterial, la fase portal, la fase venosa y la fase hepatobiliar o con contraste hepatospecífico. En la primera pues vemos cómo la lesión capta inicialmente en la fase arterial donde se ve un mayor realce es en la fase portal o arterial tardía y posteriormente vemos que presenta un lavado en su periferia. En la fase hepatobiliar pues vemos que la lesión ya no presenta ninguna captación en medio de contraste y todo el contraste se localiza en los hepatocitos y en la vía biliar. A este paciente de igual manera se le realizaron curvas de perfusión para complementar su comportamiento y vemos que la lesión presenta cierta perfusión en su periferia y la curva pues de igual manera aunque no presenta un realce tan rápido como la primera si este se eleva progresivamente y de ahí decae. Esta resonancia magnética se concluyó como recurrencia por hepatocarcinoma. El caso número 3 pues es una femenina de 59 años con antecedentes de cáncer de mamá cirrosis hepática y una lesión sugestiva de hepatocarcinoma por tomografía computada. Tenemos imágenes de resonancia magnética en el plano axial en el cual pues evidenciamos un hígado cirrótico y demostramos pues la lesión sospechosa localizada en el segmento 3 además de un patrón macronodular en toda la glándula. En el estudio dinámico con medio de contraste hepatoespecífico pues vemos la fase arterial la portal la venosa y la hepatobiliar en la cual pues la lesión pues prácticamente no presenta un realce anómalo a lo que es el realce normal del parénqueme hepático y en la fase hepatobiliar pues vemos que esta lesión localizada en el segmento 3 pues se homogeneiza con el resto del parénquima posteriormente le hicimos un proceso de imágenes volumétricas de este a la fase hepatobiliar y a la fase dinámica en la fase dinámica pues vemos que la curva este presenta un incremento progresivo y este no decae y si se fijan pues la percusión de la lesión es muy baja y en la imagen con este o reconstrucción tridimensional con ácido gadoxético pues se ve completamente como se pacifica todo el parénquimo debido a que pues todas estas lesiones sospechosas bueno la principal y el resto pues son nódulos de regeneración y pues vemos también la eliminación biliar y vesicular del contraste el caso número 4 se trata de un masculino de 45 años con hepatocarcinoma caracterizado con medio de contraste hepatospecífico por elevación de alfabetoproteína y tomografía computada no concluyente entonces pues tenemos un hígado imágenes de resonancia magnética en el cual pues observamos un hígado un hígado este sano o una lesión de gran tamaño que ocupa el óvulo derecho vemos que es de componente sólido y presenta importante necrosis central en este T2 fuera de fase y en difusión pues un alto componente celular posteriormente en el estudio con contraste pues vemos la fase arterial la fase portal la venosa y la hepatobiliar entonces en la primera fase pues vemos que presenta un realce inicial la arterial tardía o portal pues todo el componente sólido muestra la importante captación del medio de contraste con donde se hace evidente necrosis central la cual pues se delimita mejor en la fase venosa y en la hepatobiliar pues prácticamente toda la lesión lava el contraste y se deposita en los hepatocitos hepáticos esta este resonancia pues ya no se le realizó ningún proceso adicional y se concluyó como pues un hepaticorcinoma del óvulo derecho y bueno los inconvenientes del uso de de los medios de contraste pues hepatoespecíficos es el costo y la disponibilidad los tiempos de exploración que pues son largos el movimiento del paciente y el esfuerzo inspiratorio este que pueden llegar a presentar los pacientes este al no mantener apneas sostenidas además pues se debe tener un filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto y pues hay muchos pacientes que desconocen o no se saben con antecedentes de claustrofobia y pues ciertos artificios metálicos que pues todavía presentan cierta contraindicación relativa las conclusiones de la plática pues consisten en que el contraste hepatoespecífico es de gran utilidad la caracterización de hepatocasinomas y su diagnóstico diferencial siempre y cuando esté indicado y bien estudiado el caso ya que si no puede causar más confusión que utilidades se debe individualizar a cada paciente siendo lo más objetivo posible y valorar si el beneficio supera a los inconvenientes y complicaciones derivadas de la exploración ya que muchas veces los pacientes pues ya vienen demasiado deteriorados o en condiciones no aptas para realizar el procedimiento y existen limitantes del estudio y falsos que deben interpretarse adecuadamente ya que existe enfermedad benigna que simula procesos tumorales los resultados varían según la experiencia oncológica del médico evaluador y bueno me despido con este mural de Siqueiros titulado la apología de la futura victoria médica contra el cáncer en la cual pues en aquella época se consideraba la bomba de cobalto como el estándar de la tecnología y que pues terminaría contra todas las células cancerosas y la futura victoria médica aquí encuentran mi correo y este en redes en mis redes sociales fue un gusto estar en el congreso me despido hasta luego conmigo conmigo conmigo